Hago este video para contarte que he cometido un gran error aquí en el Speed Server Lo que me está costando mucho tiempo y lo estoy perdiendo de una manera muy bárbara No quiero que cometas este error, ¿por qué? Porque hay muchos de ustedes que me han dicho de que no van a jugar al menos los días de semana Sino que están esperando para el fin de semana para recién empezar con el Speed Server a saco paco Entonces compañero, ¿qué ha ocurrido? Yo he ido a hacer experiencia muy rápido Quiere decir que apenas llegaba a nivel 10 cambiaba de spot, cambiaba de spot, cambiaba de spot Y trataba de conseguir los mejores spot para subir de nivel El problema es que aquí en el Speed Server te regalan lo que se llama el Bless of Life Es un ítem que te da una bonificación de experiencia y dura media hora El problema es que solo te dan 5 Va a llegar a un punto donde no vas a tener eso Y para conseguirlo vas a tener que pagar Pero yo sé que tú vas a jugar Free to Play Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene el error Que hay una forma de obtener estos ítems de forma gratuita Como puedes ver yo ya he conseguido 7 Aquí los tengo Y la forma de conseguirlos es hacer misiones Y aquí está el gran error ¿Por qué? Yo ya debería estar en mapas super buenos Leviando y solamente preocupándome por el nivel Y no preocupándome por hacer misiones Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que invertir media hora, una hora en hacer misiones Donde los monstruos no me dan absolutamente nada de experiencia Para conseguir estos ítems de aquí que me van a aumentar la experiencia Y así en los mapas más fuertes ganar más experiencia Y ahorrar tiempo y subir los máximos niveles posibles Entonces, este es mi gran error Lo que yo haría si pudiera regresar el tiempo Es olvidarme de irme a los spots hasta nivel 10, nivel 20, nivel 30 Si no empezar con misiones E incluso esto va a hacer que avance más rápido ¿Por qué? Porque si tú apretas la letra T de misiones Aquí te aparecen todas y cada una de las misiones Entonces, lo único que tienes que hacer es darle click aquí Get the quest Aquí va a estar la misión Y le das go now Y automáticamente el juego va a mover a tu personaje Entonces, ya no vas a estar moviendo el personaje con el mouse Que el personaje se te mueve Se va por aquí, se está por allá Sino que solito se va a mover Y eso te va a ahorrar mucho tiempo Y aparte, te dan la experiencia por las misiones Vas a encontrar spots que la gente ni siquiera va La gente va a ir a los spots más conocidos Pero este spot, mira, está recontravacido No hay nadie aquí Vas a ganar experiencia porque estás en el speed Tienes gold Y vas a aliviar un poquito más rápido Al menos en los primeros niveles Luego, vas a ganar el bless of life Este de aquí Y esto te va a servir ya para nivel 300, nivel 400 O incluso más Entonces, luego ya no vas a tener que perder tiempo Para regresar a hacer las misiones Y matar monstruos que ni siquiera te dan experiencia Mira, ¿cuánto me dan? ¿Mil? ¿Qué es mil? No me sirve mil Entonces, aquí yo he perdido una hora, dos horas ahí tonteando Baboseando, incluso Creo que también te dan este ítem de aquí Que te aumenta el HP Y es más También te dan este ítem Que si no sabes abrir esta ventana, compi Lo abres con el botón Y de yate O Y de yes Y te van a dar este moon Que te da un poquito más de ataque Entonces vas a poder matar mucho más rápido A los monstruos Entonces, si vas a empezar Desde nivel 1 De frente haz los quests Para que luego no tengas este problema Y aproveches el máximo de tiempo Por favor, compañero Entonces Yo ya metí la pata Ahora tengo que perder Invertir un poco de tiempo Recién estoy en las misiones de aquí Que me falta todavía Atlantis Me falta Tarkam Me falta un montón de papas Me falta Lost Tower Creo que también hay misiones ahí Entonces voy a perder tiempo Que debería estar aprovechando Para ir leviando Al menos en Canturu 2 Y uff ¡Qué cólera! Pero por favor No lo cometas tú Que vas a jugar este fin de semana Y si sabes Si estoy cometiendo otro error El cual debería aprovechar Por favor déjamelo aquí en los comentarios Muchas gracias también Por los comentarios Que me dijeron sobre el Kundu Ya lo estoy armando De una manera espectacular Y distribuyendo los puntos adecuadamente Y realmente baja un montón el Kundu Por favor Si también vas a jugar Juega con Kundu Está rotísimo Con la elfa Yo bajo 1000 A lo máximo Y tengo todos los ítems Las alas La mejor arma Perfecto Pero con el Kundu Bajo hasta 11000 Y están casi al mismo nivel Madre santa Está rotísimo el Kundu Pero bueno compañeros Un abracito Y nos vemos en el siguiente video Así que ¡Adiós! Suscríbete Compilla Suscríbete 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 Suscríbete